Hola que tal, bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos a un vídeo que me lo habéis pedido tanto, tanto, tanto Todavía no tengo el coche, todavía no me lo han dado, solo he dado, bueno he dado la reserva Y estoy esperando a que me digan ya cuando, cuando llega Pero me lo habéis pedido tantísimo que tocaba hacerlo Así que vamos allá, vamos a hablar de que coche al final me he comprado En este vídeo voy a desvelaros que coche es, pero vamos a hacer también un juego Porque aparte también quiero hablaros de la financiación, aquellos que estén interesados en comprarse un coche Pues deciros los diferentes tipos que hay y cual he escogido yo Pero antes de desvelar que coche me he comprado, me gustaría que me ayudarais y jugarais conmigo Quiero que en comentarios pongáis otro coche, que veáis este vídeo y que pongáis que me he comprado otro coche Para que la gente pues también vea este vídeo hasta el final y que se genere todavía ese hype, esa intriga Y que tenga que ver el vídeo, oye vosotros os habéis esperado y os habéis tragado el vídeo para ver que coche era Que ellos también lo hagan, así que jugar conmigo y poner Fiat 600, tu 600 mola, tu Renault 19 es una pasada El Fiat 500, lo que sea, ponedlo en comentarios Os voy a desvelar que coche es antes de hablar de la financiación Para quitaros ya el gusanillo Y así que mejor os pongo una imagen para que sepáis que coche es Bueno pues este es Bumblebee, bueno todavía no lo tengo aquí, pero si al final he optado por un Volkswagen T-Rock en amarillo con el techo negro Estoy súper contenta con la elección, ya os hablaré en otro vídeo cuando lo tenga de todo lo que me he adquirido Al final he cogido la opción de 115 caballos y quiero contaros también un poquito más sobre él Pero aquí voy a centrarme en la financiación y voy a centrarme en por qué he escogido el Volkswagen T-Rock Yo deciros que soy una enamorada de los coches eléctricos Realmente cuando probé el Tesla, el Model S100D, me quedé enamorada Después de probar el Golf eléctrico, el E-Golf, también me quedé enamorada Lo único que veía que eran muy pocos kilómetros, eran solo 300 kilómetros El Tesla son 500 kilómetros de autonomía Entonces yo sabía que quería un coche eléctrico Pero realmente si no me he cogido un coche eléctrico, ya no solo por el precio Porque obviamente se me iba muchísimo de precio Era por el hecho de que yo no podía instalarme en mi casa un punto de carga Porque estoy en un piso de alquilete, posiblemente en 6 meses me vaya a otro sitio No tengo un lugar fijo de residencia Y veía que era un jaleo si no tenía una casa, montarme un lugar con un punto de carga Entonces mi opción era, me compro algo de combustible fósil Por supuesto, gasolina, el diésel está desapareciendo, ya lo habréis visto Y mi idea también era esta, porque de aquí a unos años, pues venderlo Tenía la opción del híbrido, el Toyota C-HR me llamaba muchísimo la atención Y estuve a punto, pero realmente yo quería un eléctrico Y el C-HR pensaba que si me compraba un híbrido, era para comprármelo a largo plazo Porque ya era mucho más caro que el T-Roc Y yo realmente ya quería pasarme un eléctrico, no quería medias tintas Entonces mi idea fue T-Roc, que está muy bien de precio Además me hicieron una muy buena oferta en el concesionario Y las facilidades que me propusieron todavía me convencieron más Y ahora voy a hablaros de la financiación La financiación que yo he adquirido es una financiación que en Volkswagen se denomina NEXT Pero hay diferentes financiaciones de este tipo También en Nissan me han hablado de ella Y consiste básicamente en que tú pagas una cuota mensual Tú te lo financias, pero sí que cuando transcurre un plazo Que tú puedes acordar con ellos, de aquí a 4 años, de aquí a 5, lo que pactes Ellos te pueden comprar el coche y pagar el resto de cuota que quede O bien tú puedes pagar el resto de cuota o refinanciarlo y quedarte con el coche Mi idea era esta, la letra me quedó muy bien, la cuota Y entonces dije, mira, así de aquí a 4 años Como ya estará implementada también la supercarga rápida para cargar los coches eléctricos Encima te dan un dinero porque hay una parte también que te dan Si tú lo das en ese tiempo estipulado y el coche no tiene ningún daño Obviamente esto también hay que mirarlo Tampoco hay que pasarse del kilometraje que hayas firmado en ese contrato Entonces te dan un dinero y digo, mira, con ese dinero pues lo invierto en la entrada del coche eléctrico Que a lo mejor es un Volkswagen, porque el Volkswagen se está poniendo las pilas en este sentido Como un Tesla, que ya me gustaría a mí, se me va muy bien la vida O lo que sea, de aquí a 4 años yo también espero estar en una residencia un poco más fija O por lo menos tener un lugar en donde saber que esa es mi sede central La central de Verónica y ya tiene un punto de carga para instalar y para poder llevar un coche eléctrico y tenerlo aquí Esta fue mi idea, o sea, no os miento Había muchísimos coches que me gustaban, pero aquí entró todo el pack El T-Roc me encantó, es un coche que me gustó Sobre todo a nivel de conectividad también, que ya lo haré Haré un vídeo dedicado solo a ello Creo que en Volkswagen son los que mejor conectividad tienen Aparte de SEAT, SEAT también trabaja muy bien en temas de conectividad Con los dispositivos y sabéis que yo soy geek Aunque no quería fijarme en eso al principio Pero al final también fue un punto muy importante Aparte de que obviamente es un buen motor Y un Volkswagen no pierde tanto valor quizá como otras marcas Y como mi idea era venderlo de algunos años, pues eso, ¿no? Bueno, aparte de esta modalidad de pago, de la denominada NEXT Que ya os digo, en otras marcas también la tienen Se denomina de otra forma, pero sería como una especie de medio financiación Luego podéis hacer la financiación de toda la vida La total, que consiste en tantos años Te lo pones como si te lo quieres poner a 8 años Pagas una cuota, mírate el interés Y el coche es completamente tuyo No hay ningún tipo de acuerdo de a los 4 años Te lo devuelves y te dan el dinero Nada de esto Entonces, esta es la de toda la vida No hay mucho más que decir Simplemente que miréis el tipo de interés Si os sale a cuenta o no A cuántos años Si hay en otro lugar que no sea en un concesionario Para pedir ese crédito A lo mejor en vuestro banco os sale mejor También os digo, mirad bien Si os entra en la financiación Al comprarlo en el concesionario Y financiarlo desde el concesionario Que a veces entra el seguro El seguro del coche Y entonces a veces os encontráis que estéis pagando Dos veces el seguro Así que echarle un ojo a la letra pequeña Y si os podéis ahorrar también el dinerillo por aquí Pues mejor todavía Y la otra financiación Bueno, la otra financiación no El otro método sería el renting El renting que también me habéis aconsejado un montón Sobre todo para los autónomos Que sabe bastante bien de precio Yo soy 50-50 Yo trabajo por Contagena Y también trabajo como autónoma Entonces me miré el renting Pero no me convenció En primer lugar Lo guay que tiene Es que no tienes que pagar Ningún tipo de reparación O sea, todas las reparaciones Se encargan ellos Excepto las de los neumáticos Yo también lo pienso Pensándolo en frío Y es algo que también hablaba con mi padre Realmente los primeros cuatro años Normalmente si es un coche Y más de según qué marcas Que tienen muchísima fiabilidad Sabes que no vas a pagar ningún tipo De reparación Además yo me he pillado Una garantía de cuatro años En Volkswagen Para no tener ningún problema De este tipo Y sabes que los primeros cuatro años Normalmente que un coche Tenga algún problema mecánico No lo tienes Lo que más gastaría sería A nivel de neumáticos Por lo tanto no creo No me supone tanto ahorro Y creo que al final Como ese coche no deja O sea, no es tuyo Al final se acaba el renting En esos años Tú has estado pagando una cuota Y no es tuyo Y ojo también Porque tenéis que mirar bien Los kilómetros No pasaros los kilómetros Porque si no también tenéis Un coste añadido De esa cuota que tengáis No quiero decir Que el renting esté mal Ni nada O sea, creo que hay muy buenas ofertas Simplemente que yo quería Pagar y quedarme el coche Y luego ya tener que hacer Lo que fuera Pero hay muchísimas cuotas Sobre todo para autónomos Que están muy bien Pero en mi caso Pues no me convenció Y yo preferí Optar por las otras opciones Pero para nada estoy en contra Ya os digo que hay Algunas que están muy bien Bueno y este ha sido Mi speech En cuanto a financiación Y en cuanto a que coche Me he comprado Simplemente quería sentarme aquí Para haceros este vídeo Porque me lo estáis pidiendo Un montón Tengo muchas cosas que contaros Si tenéis más dudas Dejádmelo aquí en comentario Intento hacer otro vídeo Pronto os enseñaré T-Rock Haré varios vídeos Y además también Quiero enseñaros Porque ya he hablado Que me van a dejar El T-One El nuevo T-One Que a nivel de conectividad También es la leche Y quiero probarlo aquí Además De más coches eléctricos Me pasaré por Nissan A ver el Nissan Leaf A la vuelta de vacaciones Retomaré El tema de los coches Quizás no tanto A nivel mecánico Pero obviamente Los coches eléctricos Al final son tecnología Y yo puedo Formarme más en ello Pero soy ingeniera electrónica Creo que un poquito De base tengo Para poder enseñaros Y mi experiencia Y daros mi opinión Y ayudaros Y a ver si entre todos Poco a poco El tema eléctrico Llega a nuestras vidas De verdad Me sale fatal Haberme acabado Comprando un coche De combustible Fossil Pero os digo de verdad Que todavía Creo que no Se ha terminado De adaptar todavía Le falta un poco Para que yo Encuentre que ese coche Me va a ser útil Totalmente Y no me va a dar Más dolores de cabeza A la hora de cargarlo Y cosas así Pero estamos en el camino Y el Tesla El Tesla Si que lo querría ya Sabéis en mi vida Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Darle like aquí abajo Deditos que arriba Suscribiros al canal Seguidme en Instagram Y nos vemos en la siguiente Chao Chao